El Poder del Norte, acá viene el Lobo Mexicano, machetazo, primero para este que es Mochocota Ya lo esperaba, Super Comando para jalarle las piernas justamente al Lobo Mexicano Regresa la máquina de hacer dinero, acá están los Lion Brothers que terminan fallando Se van de bruces, aparece entonces la intensidad del Poder del Norte Revira las emociones, la máquina de hacer billuyo, acá vienen los Lion Brothers Tope Suicida y desde lo más alto la plancha cruzada de este que es el hijo de Canis Lupus En la vertical deja posicionado Super Comando, después la patada, prepara el castigo Ojo porque viene con el giro y este azotón impresionante, puede ser todo Cobertura, cuenten uno, cuenten dos, cuenten tres, se acabó Se acabó señoras y señores Hijo de Canis Lupus y la máquina de hacer dinero Los Lion Brothers se han llevado este turno semifinal en el domingo de Arena Naucalpan Qué manera de darle la victoria a su equipo por parte del hijo de Canis Lupus Después de que se rifaron el físico los Leones El doble tope entre segunda y tercera de Mister Leo, de León Dorado Después también la fortaleza del hijo de Canis Lupus Después de esta tremenda patada que dejó mareado A su rival lo depositó con ese tremendo golpe Y el hijo de Canis Lupus, Mister Leo y León Dorado son los ganadores de este encuentro Y piden, piden una oportunidad por los campeonatos Que se las den, hoy la ganaron a ley justamente Los Lion Brothers y el hijo de Canis Lupus Porque aguantaron todo el castigo, todas las laceraciones Vamos a escuchar Silencio, porque va a hablar Yo sé, yo lo sé Que la gente aquí no tiene educación Pinche rancho mugroso Como quiera voy a hablar Porque el poder del norte Sigue siendo Sus padres Y el padre de toda esta bola de nacos Para eso me gustaban Para eso me gustaban Se me hacían un buen concepto Se me hacían un buen concepto Lástima 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 Que se tengan que valer De pinches malas mañas Rebatan ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo estamos Naucalpa? ¡Ey! Poder del norte Les dijimos La semana pasada Que esta noche No iba a ser igual Cabrones Esta noche No nos pudieron ganar Con arrullerías Pinche pelón Te demostré ¡Ey! Pinche pelón Te demostré Lo que es ser profesional Y ganar En el centro del río Perro Vamos uno a uno Nos vemos El próximo jueves Ahora sí Vamos a rajarnos la madre Bien y bonito Perros Próximo Domingo Diecinueve Perros ¡Arriba los Neyvon Brothers! ¡Arriba los Neyvon Brothers! ¡Arriba los Neyvon Brothers! Wait a second Everybody pay attention Please I need your attention Please Just give me a second I just need one minute Take it easy everybody Take it easy I need to talk I need to talk Everybody pay attention Everybody pay attention Please Shut up Pareja Ellos no saben inglés Él quiere decir Que se callen Del perro Zico Piche bola de indios Vámonos Piche bola de alfabetas Pues bueno Ahí estuvieron los retos Los dimes y diretes Entre el poder del norte Los Lion Brothers Que hoy se llevan el resultado Junto al hijo de Canis Lupus En el duelo semifinal En una contienda De alto impacto Tanto estuvieron Ladri y ladri Toda la semana Los del poder del norte Y hoy les dieron Su merecido Los Lion Brothers La máquina De hacer dinero Y el hijo De Canis Lupus Vamos a viajar En instantes Con nuestra compañera Paola Martínez Que ya tiene A los ganadores De esta contienda Para que nos digan Que paso Vamos con Poe Y los Lion Brothers Y el hijo de Canis Lupus Amigos de IWRG La revancha Acaba de ser concluida Los Lion Brothers Acompañados del hijo De Canis Lupus Se llevan la victoria Cuentenos como se sintieron Que satisfacción Se llevan toda la arena En Naucalpan Coreando su nombre Y wow Que emoción Hoy Es una gran noche Para los Lion Brothers Para el hijo De Canis Lupus Hoy la inversión Se va para arriba Con este triunfo De la máquina De hacer dinero Y del lobo mexicano Canis vimos Que tu fuiste El que se llevó El triunfo final Como te sientes Muy contento Les dijimos Esta noche No iba a ser la misma Que la semana pasada Que iban a agarrar Con mayurerías Esta noche Les demostramos Que es ganar En el centro del ring León Dorado Vimos que hay nuevos retos Cuéntenos un poquito Sobre eso Eufórico Emocionado Contentos Porque nos llevamos La victoria Poder del Norte Sabían a lo que venían Hoy nos llevamos Esta victoria Que nos sabe a gloria Porque la próxima semana El próximo domingo 19 Esos campeonatos Van a estar en estas cinturas Amigos pues ya se llevaron La victoria En la revancha Ahora